¿Quieren que juegue? No es quieren. Hay algo que te pasa. Cuando vos te preguntas una cosa, no se responde con otra pregunta. Se responde a la pregunta que uno le hace. ¿Quieres jugar o no? No es muy difícil la respuesta. Tengo las consecuencias. Chau. Si o no, te asisten a las consecuencias. No vas a ser insultado por ninguno de los integrantes. Vos a mi no me insultás. Solo yo puedo. Me insulta, lo busco y lo cago. Valdo puede. Valdo puede. Valdo puede. Valdo puede. Valdo puede. Abrile. Burra. Que te diga. Ay, está muy bien. Bueno, también. Los jugos y los matos. Pero vos estás acá al lado mío. O sea, vas a morir, la verdad. Uy, yo estoy de acuerdo. Pero es jodita. Bueno. ¡Che!